Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? No, hombre, que estábamos viendo las imágenes de un restaurante. Imaginen que ustedes llegan, están muy campantes, muy a gusto. Y de pronto comienzan a ver que en la mesa de al lado está un chico con una chica. Y la chica tiene su vaso de refresco. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Para que tengan cuidado. Sí, ¿con quién salimos y no dejar las bebidas? Y siempre llévense su vasito, aunque vayan al baño, no le hace. Ahí lo tapan bien tapadito y todo. Pues, ¿qué le eche un polvito, Laurita? Puedes creerlo, amiga. No puedo creerlo. Mira, hay gente bien mala. Vamos a ver las imágenes y realmente, bueno, pues, llama la atención porque, bueno, pues, este es un experimento social que afortunadamente se hizo a plena luz del día donde, bueno, pues, también esto nos llama, nos llama a decir, a ver, ¿qué tan coautores podemos ser indiferentes? O bien, ¿qué tanto también? Mira, ahí estamos viendo cómo está agregando el polvito. La chica de color verde, que estaba, pues, en la mesa de atrás, logró observar esta situación y le dice inmediatamente a su acompañante, oye, algo virtió dentro del vaso de refresco de café o de carajillo y va y le dice, no, 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 espérate, amiga, no te lo tomes, no te lo tomes porque aquí le echo algo, es más, lo voy a tirar. Eso es tener valor, eso es ser un ser humano que se preocupa por los seres humanos. Y todavía, fíjese, qué valor y qué valiente porque lo corre. Le dicen, hombre, salta de mi vista, tío. La verdad es que me encanta porque, como bien decías, mi querido Fer, pues, esta persona definitivamente no fue indiferente ante esta situación. De pronto nos limitamos a ayudar a los demás cuando se encuentran en una situación peligrosa por temor, por miedo a que no sabemos cómo vaya a reaccionar la persona y dices, bueno, pues, si esto lo está haciendo a quizá una persona que conoce y estima, pues, ¿qué me puedo esperar yo? Pero, bueno, aquí definitivamente, muy bien, esperemos que todos actuemos así en algún momento determinado. Claro, y bueno, este tipo de videos lo que proporciona, lo que busca hacer es, ahora sí que empatizar, ¿no? También crear conciencia con la sociedad acerca de estos temas que suceden. Me sorprende que, a pesar de los años, sigue y sigue habiendo este tipo de acciones en los hielos. En la bebida, y cada vez innovan más las personas que se dedican a esto, porque realmente hay personas que se dedican a hacer el mal. Y me encanta realmente esta reacción, de verdad, si no podemos ayudar a alguien más, tratar de prevenir, si vamos con amistades, tratar de cuidarse entre ustedes, nunca, nunca sabemos quién nos quiere hacer daño y, sobre todo, cuando se trata de salir con chicas. Así es, yo comparto el emoji de Kari, me encanta la reacción de la chica que alerta al acompañante sobre esta situación. Y bueno, puede, esta situación también puede, pues, prevenir alguna desgracia, ¿verdad? Que no sabemos cómo hubiera reaccionado. Ay, no, qué barbaridad, oiga, y además, este, eso es un delito y Dios lo va a castigar. Pelado cochino, quién sabe qué quería hacer. Terrible, la verdad, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque en cualquier momento, en un descuido, pasan estas cosas. Sí, o sea, y no estamos exentos en México, recordemos el caso de este chico que llevó un antro, un hombre, un caballero, le virtieron un líquido en su bebida, llevaba tres bebidas. Y bueno, pues, lo desfalcaron, lo tuvimos aquí en el Arce el año pasado, recordarán. Y bueno, pues, él platicaba su experiencia, donde ahora sí que sus cuentas de banco quedaron vacías, su cartera, no recordaba absolutamente nada, el antro también no se hizo cargo. Oye, Abelina también, en Madrid, en España, ya ven que estuvo viviendo allá un tiempo, cuando estuvo grabando esta serie tan famosa. Este, también, la quisieron mayugar en un antro. Sí la mayugaron, pero gracias a Dios, ella se empezó a sentir mal e inmediatamente se fue. Ay, le recomiendo un documental, está buenísimo. Hermana, me gusta que siempre. A través de streaming, se llama El sorbo de la muerte o algo así, de una chica que le da el sorbo así en una cafetería del café y ahí queda. Es una investigación muy interesante. Y que se desarrolló en el oriente. Sí. Sí, claro, muy buena. Está muy buena. Y es que sí, realmente, inclusive en estas situaciones se llega a la muerte. O sea, en los mejores de los casos es únicamente el quitarte lo económico, pero en el peor puede crearlo muerte o causarla. Entonces, de verdad, tome conciencia y también hay que tomar precaución. Oiga, en fin, yo creo que es momento sí de ser personas, pues, diferentes a los demás, en el sentido de que si estamos viendo que existe una injusticia, algo que realmente está afectando a alguien más, no ser indiferentes de que, no, hombre, pues ya que se rasque con sus propias uñas. Claro. Ahí es donde uno tiene que mostrar su cabalidad, porque hoy por ti y mañana, esperemos, no por mí, ¿verdad? Pero sí, sí, pues bueno, o por nuestros hijos, o sea, uno nunca sabe. Pero bueno, vamos a los otros temas más divertidos y vamos a ver ahora sí que este reel de caídas que tenemos en lo viral, porque, oiga, una tras otra. Vamos a platicarlas aquí.